Según Irán, Estados Unidos se encuentra solo. De manera unilateral, Washington dio por reestablecidas las sanciones de la ONU contra Teherán que habían sido retiradas tras el acuerdo nuclear de 2015. Pero el Consejo de Seguridad desestimó tales medidas, algo que el gobierno iraní celebra como una victoria. El mundo de la diplomacia ha sido testigo de tres derrotas consecutivas de los estadounidenses en el Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con las partes europeas, Estados Unidos no puede aplicar tales sanciones porque ya no pertenece al acuerdo nuclear que decidió abandonar en mayo de 2018. Pero Washington prometió castigar a quienes se opongan a su voluntad. La situación parece no inquietar a los iraníes. Es realmente difícil para el pueblo iraní en este momento. Ya sea que se vuelvan a imponer estas sanciones o no, no obstante, estamos viviendo con grandes dificultades. No hace ninguna diferencia para nosotros. Irán ya vive una situación difícil. Tras retirarse del acuerdo nuclear, Estados Unidos reimpuso sus propias sanciones a la República Islámica, lo que ha golpeado duramente su economía. No sigo las noticias y en particular este caso porque hemos pasado por cosas difíciles y aún están en curso. Después de todo, no hay nada peor que lo peor. La caída en los precios del petróleo y una pérdida de hasta el 75% del valor de la moneda local son el mayor desafío. Nuevas sanciones solo complicarían aún más la situación en el país más afectado por el COVID-19 en Medio Oriente.